Estamos aquí con el maestro Víctor Rodríguez, él es maestro en ciencias y nos va a hablar del taller que está a punto de comenzar, que se llama Cómete hasta la cuchara. Hola, Víctor Alcántara Rodríguez. Bien, es una conferencia que vamos a dar con respecto a alguna propuesta que traemos del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, del Departamento de Nutrición y Alimentos Funcionales, para tratar de combatir un poco el uso de utensilios de un solo uso, de plásticos de un solo uso. ¿Cómo se realizan estos utensilios? Bueno, lo primero que me gustaría hablar es acerca de la materia prima, que los elaboramos de salvado de arroz. Entonces, este salvado de arroz, lo que buscamos con esto son tres propósitos. Uno, por un lado, la parte ambiental, de protección al ambiente, los cubiertos que nosotros estamos desarrollando, son hechos completamente por sustancias naturales. Y otro beneficio que tiene el salvado de arroz son algunos compuestos que son de interés saludable para los consumidores. Y otro más sería el aporte económico hacia los productores de arroz, porque este, al ser un subproducto del proceso de obtención de arroz blanco, que es como generalmente lo consumimos, ellos lo ven como un desperdicio. Entonces, si nosotros desarrollamos cosas con este subproducto, que además tiene efectos positivos a la salud, entonces pues estamos contribuyendo de manera económica con este tipo de productores. ¿Nos pudiera mostrar lo que es el utensilio? El proyecto todavía está en marcha, esto es solamente alguna prueba piloto, ahora lo estamos desarrollando a nivel laboratorio, pero con estos cubiertos hemos visto que tiene la capacidad para soportar temperaturas de calor, por ejemplo, aguantan por ahí de 40 minutos sin sufrir ningún daño dentro de agua caliente, igual para soportar el peso de una sopa o algo. Entonces, lo importante de esto es que después de comer la sopa podemos comernos la cuchara y estaríamos dando beneficios a nuestro organismo. CENTE. Por la educación, al servicio del pueblo.